¿Sabes lo que dicen de mí? Que desde que te perdí, no sé ni la sombra de lo que tuví Que por extrañarte no puedo vivir ¿Sabes lo que dicen también? Que tu amor mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir ¿Pero yo qué puedo hacer si no dejo de amar en ti? Es mi condena pensar en ti ¿Pero yo qué puedo hacer si no dejo de amar en ti? Si no estás conmigo, mejor morir ¿Sabes lo que dicen de mí? Que desde que te perdí, no sé ni la sombra de lo que tuví Que por extrañarte no puedo vivir ¿Pero yo qué puedo hacer si no dejo de amar en ti? Es mi condena estar en ti ¿Pero yo qué puedo hacer si no dejo de amar en ti? Si no estás conmigo, mejor morir Si no estás conmigo, mejor morir ¿Qué te parece?